En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos de la tele, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy quería contarles algunas de las historias de San Hilarion. Estamos ante un hombre que llamó poderosamente la atención en su tiempo y hasta nuestros días por su gran austeridad de vida y por los duros tormentos y mortificaciones que realizaba. Parece que nació en la villa palestinense, en Tábata, allá por el año 271. Su vida es conocida gracias a San Jerónimo. Hasta la Edad Media se extendió su fama llegando a ser uno de los santos más conocidos. Era de familia noble y lo dejó todo por seguir a Jesucristo por el camino de la soledad y de la más estrella mortificación. Él había oído hablar de las maravillas de San Antonio, Abad, y fue un día y se pone en camino para dar con su paradero y para ponerse a sus órdenes. Antonio lo recibió con gran bondad y pronto el discípulo supo imitar a su maestro. Una vez adoctrinado, le dijo San Antonio, Marcha, hijo, a tu patria, que allá te espera el Señor. Persevera en tus trabajos hasta el fin, porque el Señor te hará probar la dulzura de cuanto por él se padece. Con esta bendición, abandonó Hilario en Egipto y marchó de nuevo a su patria. Se retiró al desierto y empezó a llevar la vida que había visto en San Antonio. No llevó consigo nada más que un saco, una manta y la Biblia. Al inicio de su estancia en el desierto, se acercaron unos bandidos y al encontrarlo en aquel misero estado, le dijeron, Oye, ¿qué harías si viniesen hasta aquí los ladrones? Él, que estaba casi desnudo, contestó, No tengo nada que temer, pero te podrían matar, les dijeron los ladrones. Y él contestó, pero estoy siempre dispuesto a morir. Aquellos bandoleros quedaron profundamente impresionados por la valentía de aquel hombre y se alejaron pensando en aquellas maravillas que acababan de escuchar. Estaba todo el día ocupado, rezar, hacer esteras, trabajar en un pequeño huertecillo y dar buenos consejos a los que acudían a recibirlos. Más de una vez acudieron también a tentarle, pero él sabía el remedio para ahuyentar esos demonios. huir y hacerles huir a ellos, no darles conversación, no volver las miradas a ellos, darse una buena dosis de mortificación y sacrificio. Los últimos años los pasó caminando de una parte a otra, predicando, siempre más con el ejemplo maravilloso de su vida que con sus palabras, aunque éstas también arrojaban el fuego que tenía dentro de su alma. Obró muchos milagros y pronto delataban su presencia. Lleno de méritos, partió la eternidad el año 371. Amigos míos, hablábamos del sacrificio y la mortificación, de la unión con Jesús en sus padecimientos. Seguiremos hablando de este tema porque veremos otros santos. No detengamos miedo a los pequeños sacrificios, a las pequeñas mortificaciones, porque ellas nos ayudan y el Señor las ve con cariño. Por eso hoy le pedimos también a San Hilarion saber hacer pequeños sacrificios para ir mejorando y aumentando en la virtud. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. Amén.